Nos encontramos en la sala de regidores de la Municipalidad de Ate, nos acompaña la señora Elizabeth Cabezas, ella es regidora de la Municipalidad en esta nueva gestión, está empezando este año y ella nos va a comentar acerca de su nuevo plan que tiene para estos cuatro años. A todo el equipo de Láser Mix y sin duda gracias por el espacio que nos está brindando el día de hoy para poder informar sobre todo a nuestros vecinos, que sin duda desde el primero de enero he asumido la responsabilidad de ser regidora del distrito de Ate y sin duda estoy aquí para poder escuchar a nuestros vecinos. Hoy día ha estado usted atendiendo a una cantidad de personas que han venido a presentarles sus quejas, sus denuncias de la situación en que se encuentran ellos. Si bien es cierto, usted ha sido elegido también por parte de ese pueblo al cual lo va a representar. ¿Cuál es el problema que tiene más sonoridad aquí en Ate? Sí, mira, ahí es importante aclarar tres funciones básicas y principales sin duda de un regidor. El poder fiscalizar la gestión y yo creo que si hay una buena fiscalización también así vamos a tener menos corrupción. La fiscalización dentro de nuestras funciones, el poder representar y esto qué quiere decir, representar, escuchar a nuestros vecinos, las necesidades, las quejas, de repente el atropello que han pasado. Entonces nosotros en base a esa representación, en base a esa función, nosotros los días martes, mi persona, los días martes y jueves de 8 de la mañana hasta el mediodía estoy aquí en sala de regidores escuchando a mis vecinos, todas las necesidades, porque los regidores tenemos que ser ese puente de comunicación entre el vecino y el municipio, que quiere decir el alcalde y sus funcionarios. Entonces nosotros tenemos que ser ese puente de llegada para que sean escuchados sus necesidades. Y la otra función que cumple el regidor es de poder presentar proyectos de ordenanza que van a ayudar sin duda en beneficio de la población. Entonces es importante siempre aclarar que los regidores no estamos para ejecutar obras, para de repente sacar una resolución en favor de tal empresa. No, señores. Nosotros los regidores lo que estamos cumpliendo es poder representarlos, ser la voz de ustedes, escuchar sus necesidades y en base a eso también, sin duda, defenderlos en base a las injusticias que puedan existir, ¿no? Eso sobre todo, principalmente. Regidora, hablando ya del tema de la corrupción, no solamente en ATE, sino en todo el Perú, parece ser un cáncer. ¿Usted va a apoyar a la auditoría a la gestión saliente? Mira, justo que tocas este punto, es muy importante mencionar a nuestros vecinos que hace poco se hizo la primera sesión de consejo, la semana pasada se hizo la primera sesión de consejo, ¿sí? Y tocaron tres puntos. La propuesta de despacho de alcaldía respecto a la conformación de cuadro de comisiones, así como la propuesta de la autorización a los funcionarios titulares para el tema de las cuentas bancarias de la municipalidad y como tercer punto se tocó la fijación de la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores, ¿no? Entonces, pero antes de eso debo mencionar que toda sesión de consejo ordinaria tiene estructuras y una de esas primero es el poder hacer los informes, luego viene la estación de pedidos y después viene la agenda que el alcalde ha mencionado, ¿no? Entonces, en base a los informes, sin duda también hemos comunicado al alcalde que se ha estado atendiendo, a qué vecino se ha estado ayudando y como segunda estación, que es la parte de pedidos, ahí sí debo mencionar que mi pedido, y creo que he sido una de las únicas regidoras y hubo un regidor que me reforzó el pedido, es que he solicitado la auditoría externa, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que van a pasar gestiones, gestiones tras gestiones y sin embargo no se pone mano dura para que haya una auditoría externa. ¿Por qué externa? Porque realmente necesitamos que el alcalde y sus funcionarios actuales se centren en la gestión, se centren en atender las necesidades que están atacando en estos momentos en nuestro distrito. La auditoría externa prácticamente lo haría obviamente una persona afuera, una persona neutral, profesional sin duda, y que también esté dentro de las necesidades que se pide la Controlería General, o sea que no sea cualquier persona tampoco, ¿no? Entonces que ellos se encarguen de hacerlo y mientras el alcalde se va encargando de todos sus vecinos tantas necesidades que existen, ¿no? Y con eso vamos a tener un antecedente realmente de que se está haciendo una auditoría, ¿para qué? Para que el alcalde actual también sepa que en una siguiente va a terminar su periodo, que en una siguiente va a haber una auditoría también, así como se hizo una auditoría externa, va a haber en una siguiente. Entonces, ¿qué le queda al alcalde o qué le toca hacer en realidad? Es hacer las cosas correctas, ¿no? Es hacer las cosas correctas, que haya un precedente, porque acá los únicos perjudicados son nuestros vecinos, no el alcalde, porque el alcalde al final se fue como funcionario en otro lugar, en otro distrito, se acomodó muy bien, el gerente general también se acomodó muy bien en otro distrito, pero ¿quiénes son los únicos perjudicados? Nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque no se han recibido hasta el día de hoy sus pagos trabajadores, muchos trabajadores que no han recibido su pago, con la queja de la basura, que ya el alcalde ha mencionado que hay una denuncia, ¿no? Este, de 11, más de 11 millones que se debe a Petramás. Entonces, son cosas que no podemos permitir y tenemos que tener un antecedente y para ello tiene que haber una auditoría externa. Asimismo, he solicitado que se conforme una comisión especial de regidores para que haga seguimiento a esta auditoría externa, ¿no? Como debe de ser, creo que yo, para que se hagan las cosas correctas. Asimismo, solicité también una relación de todo el personal que está contratado bajo la modalidad de terceros en nuestro distrito de Atez. He solicitado esta información para empezar a recabar todo lo que nuestros vecinos han estado mencionando. Que uno, que no se les paga, y otro es que, entre comillas, hay trabajadores fantasmas. Han existido trabajadores fantasmas. Pero, ¿cómo yo puedo demandar esto o cómo yo puedo denunciar esto si no tengo la documentación a la mano? Es por eso que he solicitado en sesión de consejo la relación de todo este personal para saber quiénes faltan pagar y, asimismo, quiénes son realmente esos trabajadores fantasmas que tanto se hablan, ¿no? Y como otro pedido también que he solicitado en sesión de consejo, es que me envíen, por favor, los currículum vitae, asimismo como los antecedentes penales, judiciales, policiales, de los actuales funcionarios. ¿Por qué he solicitado? Porque en base a esto yo voy a hacer la fiscalización para poder verificar si es que los funcionarios están de acuerdo al MOF que se solicita en la Municipalidad de Ate, ¿no? Porque si no está en base a eso, están cometiendo un grave error y, sin duda, una denuncia próxima de la Controlería General. Entonces, solicitamos esto y he podido tener un poquito más de énfasis en este punto, sobre todo de los funcionarios, porque son los funcionarios quienes van a estar directamente en atención con la población, ¿no? Si bien es cierto el alcalde está ahí como cabeza, pero son los funcionarios que tienen esa función de atender directamente a los vecinos ateños. Y si ese funcionario no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, no tiene lo suficientemente profesional para poder absolver todas las inquietudes de nuestros vecinos, pues lamentablemente va a ser una gestión deficiente, ¿no? Se va a ver reflejado solamente en los funcionarios. Entonces, por ello solicitamos que se puedan tomar las acciones correctas para no tener en el futuro los únicos perjudicados no sean nuestros vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido uno de los puntos primordiales en el pedido de sesión de consejo y he sido muy firme porque realmente si queremos hacer una gestión correcta, el alcalde, estoy segura que el alcalde ha venido con toda la intención de poder hacer bien las cosas. Entonces, confiamos en su capacidad, ¿sí?, de hacer bien las cosas y de limpiar el distrito de gente corrupta, ¿no?